Por horas del túnel hicieron un paso peatonal nuevo entre la vía del Urquiza y del San Martín a la altura de la calle Cortada. Cortada. Paso peatonal próximo a habilitar. Esto lo van a unir con un puente que hicieron por acá, del otro lado, cruzando la zanja. Hace un tiempo lo hicieron.